...que se programa para hoy a las 5 de la tarde la lectura de la sentencia del proceso por el asesinato de Pedro Cuilca, el exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, durante el gobierno de Alberto Fujimori. 31 años después, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitirá el fallo en el cual el Ministerio Público formuló acusación contra el exasesor Vladimir Montesino, los integrantes del denominado Grupo Colina, entre otros exaltos mandos del CID.